Donde quiera que esté, donde diga el destino Donde quieras crecer, voy contigo Donde no haya dolor, donde ría ese niño Donde quieras luchar, voy contigo Contigo nada más, yo solo voy contigo Contigo a caminar, aunque no haya camino Donde brille esa luz, donde viva un amigo Donde quieras reír, voy contigo Contigo, donde nunca estaré, donde habita el olvido Donde quieras morir, voy contigo Contigo, contigo nada más, yo solo voy contigo Contigo, contigo nada más, yo solo voy contigo Contigo a caminar, aunque no haya camino Contigo, contigo nada más, yo solo voy contigo Contigo, contigo nada más, yo solo voy contigo Contigo, contigo nada más, yo solo voy contigo